Ha pasado el tiempo desde que te fuiste Y yo sigo solo, aquí esperando ¿Qué ha sido de ti? Solo tú lo sabes Tal vez tenga otro, tratando de olvidarme No me olvidarás por más que lo intentes Vivir en tus recuerdos y tu corazón, ahora y para siempre No me olvidarás, no, 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 no No me olvidarás, no, 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 no Porque el amor que te di fue tan puro y sincero Lo único que hice yo fue vivir para ti Donde quiera que tú vaya amor Donde quiera que tú estés Me recordarás, me recordarás, me recordarás Como yo te quise, nadie te querrá Como yo te amé, nadie te amará Como te di mi vida, nadie, nadie, nadie te la dará Como yo te quise, nadie te querrá Como yo te amé, nadie te amará Como te di mi vida, nadie, nadie, nadie te la dará Como yo te quise, nadie, nadie, nadie te la dará Ah, 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 ah No me olvidarás No, 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 no No me olvidarás No, 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 no Porque el amor que te di fue tan puro y sincero Lo único que hice yo fue vivir para ti Donde quiera que tú vaya amor, amor Donde quiera que tú estés Me recordarás, me recordarás, me recordarás Me recordarás, mi amor Donde quiera que tú vaya amor Donde quiera que tú estés Me recordarás, me recordarás, me recordarás Como yo te quise, nadie, 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 nadie te la dará Como yo te quise, nadie te querrá Como yo te amé, nadie te amará Como te di mi vida, nadie, 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 nadie te la dará Mi amor Como yo te amé, nadie, 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 nadie Gracias por ver el video.